Bueno, pues ya saben lo que significa amigos, prototipos y por fin llegaron. Esta vez son solamente dos, pero ¿cuáles dos? Este ya lo habían visto antes, se trata de robot prototipo. Pero este fue diseñado, como les comenté antes, para el Landshark. Al final tuvo un cambio en los engranes, pero cuando fue anunciado, fue anunciado con este. Y por fin puedo mostrárselo. Ya han visto el prototipo, pero este es el prototipo ya con pintura. Es muy curioso que los prototipos traigan esta marca aquí. Se vendió antes uno de estos. De hecho, Mea Construct News lo publicó en Twitter. Era este parecito. Ha sido visto en algunas páginas y foros de Masters of the Universe. Y se trata de un Skeletor versión Leo. Esta fue una juguetera en India, que hizo a Skeletor con estos colores. Y pues al parecer, Mea tiene pensado lanzarlo en el Landshark, pero pues quedó solamente como un prototipo. Y este es el que está esperando. ¿Qué opinan, Blockers? Una excelente figura. Y pues, por fin están aquí. ¡Uno más! Bien, espero que os haya gustado esta información que tuvieron en este pequeño video. ¡Blockers, cambio y fuera!